Vamos a hablar de cómo se practica el Hoponopono, porque a veces, creo que de tan fácil y simple que es, se nos despierta la sospecha de que esto no puede funcionar. El Hoponopono es fácil de practicar, pero hay que practicarlo mucho, todo el tiempo que podamos. Si de las 24 horas del día yo practico Hoponopono 5 minutos, las otras 23 horas 55, mis pensamientos divagan, se van para donde no quiero, vibran bajito, entonces estos 5 minutos no van a ser nada. Sería como si estoy, no sé, quieta, sin hacer nada, sin hacer ejercicio, hay como 5 minutitos y es como, es un poco a poco. Entonces, el secreto del Hoponopono, como dijimos, es practicar. Ahora bien, ¿de qué manera puedo practicar Hoponopono? Bueno, casi de todas las maneras que se te ocurran, está perfecto. Lo puedo decir fuerte, en voz alta, lo puedo decir mentalmente, lo puedo ir escribiendo. El mantra de Hoponopono es, te lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, como sea. Ese mantra lo puedo decir con las 4 palabras, con 3, con 2, con 1, en cualquier orden, da igual. El punto es, que nuestra mente no divague con aquellos pensamientos que no queremos y empiece a repetir estas palabras que están impregnadas de amor, que vibran alto. Entonces, una es practicar el mantra, decirlo, ya te dije, de cualquier manera decirlo. Podemos ir caminando y en cada paso vamos diciendo una palabra. Acá es cuestión de ser creativos. En mi casa siempre he tenido como pegado el mantra de Hoponopono por cualquier lugar para acordármelo, para que ahí como me llame la atención y repetirlo. De hecho, muchísimas veces usaba marcadores indelebles para pintarlo en las ventanas, sea vidrio o espejo. Bueno, como ahí, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y estaba escrito por todos lados. Entonces, esa es una estrategia, por ejemplo, para chocarnos, digamos, para que aparezca y nos acordemos de practicarlo. Tenía stickers pegados por muchos lugares, adentro de la billetera, en las mochilas, en los cuadernos, en los libros, en la mesa de luz, en el teléfono, en un montón de lugares. También están estas palabras de amor, que tienen otro nombre que prefiero ni decirla. Estas palabras de amor que están intencionadas con algo, llave de la luz, fuente perfecta, gotas de rocío, hay muchísimas de esas palabras. Puedes decir las que quieras, independientemente de para qué están intencionadas las palabras. Llave de la luz, por ejemplo, está intencionada para apagar programas negativos. Pero suponete que, bueno, que todo sería un programa negativo lo que quiero apagar. Pero llovizna es para cuestiones de dinero. Pero supongamos que aparece un dolor físico, con lo cual la palabra intencionada es hielo azul. Pero me acuerdo de llovizna. Y digo, ay, pero llovizna es la palabra que está intencionada para temas de dinero. Y me lo estoy acordando ahora que me duele la rodilla. Y decíla igual. Decíla igual porque no podemos estar haciendo mal repitiendo las palabras de Hoponopono. Que no te gane el ego diciendo, ¿cuál era la palabra perfecta en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que decir? Decí cualquiera. Decí cualquiera de todas estas palabras que da igual. Da igual. Porque todas, todas, todas vibran en amor. Por eso a mí me gusta llamar las palabras de amor. ¿Qué más? El girasol, la flor de girasol, está absolutamente relacionada. Entonces podrías tener girasoles en el mantel de la mesa, en el llavero de casa, del auto, en un cuadrito. Girasoles de verdad o girasoles pintados. Da igual. Da igual. Hay una respiración, la respiración Ja, que está asociada a Hoponopono, como para practicar. Que es cuando inhalo contando hasta 7, retengo contando hasta 7 y exhalo contando hasta 7. Y esa respiración se repite 7 ciclos. Esa respiración Ja es del Hoponopono. Después hay un mudra, que es el del infinito, que es como hacer el símbolo del infinito entre índice y pulgar. Hago como una cadenita y pongo los otros 3 pares de dedos así. Y lo puedo tener así, abajo, como sea. Estoy haciendo el mudra del Hoponopono. Bueno, esta y cualquier otra forma que se te ocurra en la que esté asociada a este mantra y la repetición dentro de nuestra mente para ir borrando esas memorias. Así que la manera de practicar es libre. Hay una oración de Hoponopono. La oración dice, Divino Creador, Padre, Madre, Hijo como uno, si yo, mi familia, parientes o ancestros, te hemos ofendido a ti y tu familia, parientes y ancestros. En pensamientos, palabras, hechos u acciones, desde el principio de la eternidad hasta el presente, te pido perdón. Que esto borre, libere, corte todas las memorias negativas y transmute todo eso en luz pura. Hecho está. Esa es la oración o similar, se le puede cambiar alguna palabra. Pero no necesitamos sabernos la oración de memoria. Muchas veces se puede escribir y poner esa oración en nuestra cartera, debajo de la almohada, donde sea. De nuevo, Hoponopono es 100% libre de práctica. La idea es que necesitamos practicar y practicar y practicar. Si este video te gustó, por acá vas a encontrar más. Suscribite, dale like, compartilo y seguimos expandiendo este arte de sanación hawaiano tan bonito.